Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Edgar Montesioca para los que no me conocen y en el día de hoy gente, pues bueno ahí las personas nos dieron chance de grabar unos autos super chingones, quiero que por favor se queden hasta el final, están muy muy chingones la verdad los coches y pues bueno gente, acompáñenme. Bueno gente, pues aquí ya está el Challenger, es un 2014, vean los rines, el tamaño de los rines gente, son rim 20, o sea están super super grandes y la formita es super especial, la verdad los calipers pues están en amarillo, el coche, el color la verdad es que está super llamativo, es un verde pues que con el sol la verdad resalta bastante, tiene pues este sistema de sonido gente, tiene todo esto, dos kicker y esto como pueden darse cuenta es el frente gente, el frente del Challenger, aquí están los amplis que los mueven y acá están también los medios, pues bueno gente, trae grab el coche, aquí lo pusieron, veanlo, es un trabajo super super chingón y pues que más les puedo decir gente, me llena tantísimo de orgullo poder ver este tipo de coches, les voy a dejar unas bonitas tomas épicas para que lo aprecien bastante y ahorita también les voy a grabar lo que es el interior gente. ¡Suscríbete al canal! Pues bueno gente, les voy a grabar lo que es el interior, en el interior está super super chingón, los interiores son en piel, trae lo que es una pantalla JBC, aquí están las paletas de cambios, está super super perro gente, también trae lo que es quemacocos, tiene quemacocos gente, está super super bonito, que les puedo decir gente, me llena también pues no sé como motivación grabar este tipo de coches que pues no sé en algún momento los vamos a llegar a tener, pues bueno gente, está super chingón, ahorita les voy a grabar lo que es el motor, que la verdad pues trae un motor increíble gente, la verdad me quedo sin palabras. Pues bueno gente, aquí está el motor, es un 392 Hemi, vean el tamaño del motor, no tengo pues unas manos tan grandes ni tan pequeñas, pero véanlo, está mínimo unas 4 o 5 manos, está super super cabrón gente, este Challenger, el motor que tiene es un motorzazo, pues bueno este es como más tipo americano, que les gusta pues todo lo grande, lo tosco, se puede apreciar claramente como está pues las dimensiones super grandes, es un SRT, pues bueno gente, véanlo, está super 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 chingón, pues voy ahorita también a grabar lo que es el otro coche, que pues bueno, también no se queda nada corto, incluso hasta pues tiene fibra de carbono, y ahorita pues les continúo grabando. Y pues bueno gente, ya grabamos lo que fue este coche, el Challenger, y ahora toca grabar lo que es el RS3 gente, ahora toca grabar esta navesota, en lo personal gente, si me dieran a escoger entre ese y este, yo en lo personal me iría más por este, no sé, soy como que más de este estilo, los rinecitos pues más chicos, pero más veloz el cabrón, traen lo que es todo el disco hiperventilado, vean el tamaño del caliper, está super grande, y también tiene pues fibra de carbono gente, toda la fibrita, todo el lip de fibra de carbono gente, ahorita se los voy a grabar más a detalle, tiene pues los rines, están super super perro, trae una llanta 225-35-19, y esta pues son, este es 20, 245-45-20, pues bueno, este Audi, en lo personal, es uno de mis favoritos gente, está increíble, les voy a grabar lo que es, también la parte de atrás gente, que trae todo el alerón en fibra de carbono, veanlo, todo esto fibra de carbono gente, y también lo que de acá abajo, pura, pura fibra de carbono, y también trae lo que es escape gente, ahorita les voy a grabar más a detalle, les voy a grabar también de adentro, para que vean, está super 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 chingón, ustedes con cual se quedarían gente, por favor, déjenlo ahí en los comentarios, con cual se quedarían, si con este o con este, pero veanlo gente, está super super chingón, no sé, o sea, toda la parrilla en negro gloss, el gris, todo le da como que, algo super, no sé, un toque espectacular, y luego pues la fibra de carbono le resalta un chingo, yo tal vez, así a simple vista, y una opinión, le cambiaba como que el color a los rines, para que pues dieran el contraste un poco más agresivo, de ahí en fuera todo lo demás, lo dejaba así como está, está preciosísimo gente, ahorita los voy a grabar más a detalle, para que vean, y pues bueno, acompáñenme. Pues bueno gente, nos vamos a subir aquí al RS3, vengan a verlo, vean el volante, no mames, cambia totalmente, alcántara RS, o sea, está, está en lo personal, todas las costuras en rojo, todo de piel, vean los interiores gente, están, este carro pues lo personal, siento que sí, me quedaría con él bastante, este sí, pues bueno gente, no sé qué más decirles, está impresionante este coche gente, está en otros niveles. Pues bueno gente, este coche, en lo personal, está increíble, todo el alerón, no mames, qué más les puedo decir gente, está impresionante, y pues bueno también, les quiero decir, aquí estoy con mi camarada, el Oz, aquí anda haciéndose de wey, vengan a verlo, aquí está el camarada Oz, aquí está con nosotros, estamos grabando estas naves, va a subir un video a su canal también, para que vayan también y lo vean, y dejen ahí comentarios, están pues estas naves impresionantes gente, impresionantes, tiene pues fibra de carbono por todos lados, por todos lados, en lo personal, no sé, esto es, esto es, es una obra de arte gente, es una obra de arte, voy ahorita a abrir el motor acá, para que lo vean, está muy cabrón gente, las paletas de cambios, no mames, no, 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 ahorita les voy a grabar lo que es el motor, para que lo vean también más a detalle. Pues bueno, aquí está el motor gente, es un motor la verdad desconozco, voy a ponerlo ahí, ahorita aquí en el video, pues los caballos o algo así, está súper grande, en lo personal como les digo es totalmente lo que ando buscando, vamos a ver, es un carro espectacular, su filtrote de aire, filtrote de alto flujo, pues bueno gente, este es el coche, el Audi RS3 y el Challenger, el Challenger SRT, pues bueno aquí está, aquí se pueden ver los dos coches, por favor vayan y pongan en los comentarios, cuál coche se quedarían, por favor, porque la verdad es que si está muy muy cabrón la decisión, no sé. Pues bueno gente, esto fue todo, espero les haya gustado mucho el video, me gusta grabar este tipo de coches, este tipo de videos, ¿por qué? porque pues uno se motiva, cuando lleguemos a tener un coche así, o pues no sé, alguna otra meta que tengamos, recuerdas o ves estos videos de antes pues, y pues te motiva bastante, quiero también agradecer bastante a las personas que me dejaron grabar el coche, quiero agradecerles por todo el apoyo que me han dado también, y pues bueno aquí estamos gente, muchas gracias por todo el apoyo, no olviden por favor dejar su like y compartirse, y pues nos vemos en un próximo video gente, hasta luego.